Pueblo de YouTube En esta ocasión el videoblog del maldad va a hablar de los juegos del hambre A lo largo de este video habrán spoilers, así que sobre advertencia no hay engaño, habrán spoilers ¿Qué tal amigos? Yo soy el maldad y en esta ocasión quiero hablarles de los juegos del hambre ¿Por qué? Porque fui al pinche estreno, sí, soy putifán de los juegos del hambre ¿Y qué? Bueno, no tan putifán porque no he leído los libros Y obviamente los libros van a ser mejor que la película Si me gustan los pinches juegos del hambre les voy a decir porque yo quedé capturado con esta cura de los juegos del hambre Debido al trailer de la película de la 2, es decir la de Catching Fire, ¿no? Y fue porque vi el trailer y dije, ah cabrón, esto es una revolución Entonces me llamó la atención y pues dije, pues si voy a ver la 2 tengo que ver la primera, ¿no? Y la primera pues la compré en una pinche tienda, estaba en especial, estaba como 35 pesos Y dije a ver qué onda y pues quedé putificado, ¿no? Es decir, me cautivó la pinche película Y obviamente todas las referencias que salieron por parte de aquellos que se la tiran de las ultracinéfolos de mierda Están diciendo de que, no, yo no la voy a ver porque es una pinche copia de Battle Royale Digamos que como punto de partida sí podría ser considerada como una especie de copia de Battle Royale Sin embargo, pues hay muchas diferencias, ¿no? Aquí se supone que el ganador iba a pasar a ser parte de la gente rica del capitorio A mí lo que mucho llamó la atención fue eso, de que lo transmitieron por medio de un reality show, ¿no? Y el presidente Snow estaba vendiendo esperanza en vez de miedo, de terror Sin embargo, pues como Katniss se ofreció por su hermana en la cosecha Y pues debido a eso cautivó a todos porque se portó como un ser humano y no perdió en sí la esencia Pero bueno, ya les estoy contando las demás películas, ¿no? Entonces quiero hablarles de esta, la parte final de Los Juegos del Hambre O sea, la de Sin Sajo parte 2 Yo vi Sin Sajo parte 1, ¿no? Obviamente, la fui a ver en el cine Pero lo que no me agradó fue que sí, había partes que se sentían como que estaban muertas, ¿no? Pero parecía más como cortes de serie cuando realmente no pasa nada durante una serie Más o menos, eso fue lo que intuí con la primera parte Y obviamente muchos dijimos lo mismo, ¿no? Fácilmente se pudo haber hecho una sola película con la parte 1 y la parte 2 Pero eso también tiene que ver con la pinche nueva tendencia de Hollywood que quiere sacar Feria a lo pendejo ¿Qué pasó con las de Harry Potter? Las Relijias de la Muerte hicieron dos partes ¿Qué pasó con la mierda de Crepúsculo? Pinche mierda putrefacta, me caga Crepúsculo Hicieron también dos partes, ¿no? De la de amanecer Y obviamente, pues, ¿por qué? Por dinero, dinero, la vida se consume, dinero, aprende algo, dinero Y ya dejando a un lado, quiero hablarles de la película, ¿no? 20 de noviembre a las 12.20 de la noche, bueno, la fuimos a ver, ¿no? Al cine, yo y mis camaradas Pues, ¿en qué nos quedamos? Sí, que Pita le habían hecho algo mamón en la pinche mente Y que odiaba mucho Cannes y que le revolieron los pinches recuerdos y la chingada, ¿no? Total, de que detestaba a Katniss Entonces, Katniss, no, Pita, Pita Eso fue lo que me cagó por una parte, ¿no? ¿Por qué? Porque el gay ahí estaba bien sobres, ¿no? Estaba chingy, chinga, el otro papi, acá el gay Y digo, ay, mija, ay, que no sé qué, la verga Yo digo que el romance fue como el plus De estas películas Porque a mí lo que me pesó más Fue la revolución, ¿no? Seguían con el mismo cotorreo con Katniss Everdeen Es decir, pues, recuerdan que Coyola, que el personaje de Julianne Moore Estaba insistiendo de que Katniss Fuera sin sajo, obviamente Pero la imagen de toda la revolución Y por eso grababan ciertos promos, ¿no? Pero Katniss no funcionaba así No se podía aprender nada de memoria Siempre hablaba de corazón Sin embargo, aquí se portaba sumamente subordinada ¿Y esto por qué? Porque Colin, o sea, la líder de la rebelión Del Distrito 13 Empezó a ver a Katniss Everdeen Como una amenaza Porque no sabía a quién estar siguiendo Ya cuando la revolución acabara, ¿no? Un negro box, creo que se llamaba Le dice, creo que Coil te mira como una amenaza Y dice, Katniss, ¿por qué? Si yo no voy a hacer nada Dijo, sí Dijo, pero cuando se cae la guerra ¿A quién seguirías? ¿Apoyarías a Coil? Y se queda callada, ¿no? Y Vox dice Si no respondiste Un sí inmediato Eres una amenaza Y pues sí, está el chingazo, ¿no? Como todos ciudadanos Tenemos dudas al respecto Y creo que por eso muchas viejas Se identifican con la pendeja de Katniss A mí me cojo la gente que pone De su perfil ¿No hice Katniss? Y su apellido, ¿no? Ah, la verga Pero está bien, bueno Está bien, es una heroína Algo que también identifique en la película Fue que faltó más sangre Fueron buenos los enfrentamientos Entre los agentes de paz Irónicamente si se llaman los soldados de Snow Y pues con los rebeldes, ¿no? Fueron buenos Disparos, acción, persecuciones Y a veces lo arreglaban con un pichín pedo meloso Una secuencia buenísima Donde están corriendo por parte del subterráneo Ya cuando quieren entrar al capitorio Ahorita vamos a ir a ese punto Y de repente, pues ¿qué? Katniss acá están cargando con el bulto de pita No seas mamón, güey Entonces para que se alivianara Katniss le da un beso No mames Estás de una pinche escena Escena bien verga sacada de persecución Y besas el pendejo Bueno, como Coil Mira que Katniss es una amenaza No sé qué Le pide por favor Que ya no haga nada Porque ella va a ser bien recompensada Cuando se acabe la guerra ¿No? La revolución Y dice Bueno, pues arreglo Entonces uno de los otros tributos ¿Se acuerdan? La pinche pelona Que salía en la de Stepmom Dijo Te odio acá ¿Por qué te quedas bien verga? Algo así Le tira un pinche en el mamón ¿No? El chiste es de que Katniss está ahí envergada Y dijo Quiero matar a Snow Y acá la morra ¡Ah! Así se habla ¡Ah! Y bueno, pues arreglo Total de que Esta morra La pelona Le dice a Katniss De que van a mandar Ciertos supply Este Medicamentos ¿No? Y la chingada morfinas Y la madre Al frente Porque ya estaban avanzando Ya estaban en el Distrito 2 Y bueno Total de que Pues ella se infiltra Llega acá Y ya cuando baja el avión Pues empieza a caminar Y todos lo empiezan a saludar acá Es ella Es Katniss A la verga acá Y pues obviamente Coil La empieza a ver Desde la pinche cámara Los monitores Y dice ¿Qué chingados Se está pensando Hacer esta pendeja acá? Y pues junto con otro guarillo El capote El que murió Dice Sí, ¿Qué piensa? No sé Ya sabes No la puedes controlar acá Y pues lo que dijo Coil No importa Lo que haga ella Vamos a decir Que nosotros lo planeamos O sea Para que no sea Insubordinación Y no ponga en duda La revolución Ahí yo identifique Muchísimo Sobre la revolución cubana Podemos identificar A Coil A la Julian Moore Acá Como Fidel Castro Que estaba medio piratita Y pues A la Katniss Como el Che Guevara ¿No? Este Coil Le manda Un pelotón especial Acá no dice Verdeen Para protegerla Porque ya sabían Más o menos Cuál era el pinche plan ¿No? A pesar del capitorio No hay ni tuya ¿Qué pedo? Lo tal de que va La pinche unidad De esta Y de repente Pues Coil dice No a la verga Pues bueno Como van a hacer la imagen Y vamos a estar Mandando promos Es decir Interrumpiendo la señal Para que todos lo miren La revolución televisada ¿No? A la verga Vas a llevar a Pita Pero el Pita Como estaba mal de la mente O sea ¿Qué pedo? Lo traían esposado Era un pinche bulto Están cargando Con un puto bulto Y lo más chingón Es de que había Un putero de trampas Estilo Minas Es decir Para evitar Que avanzaran Los rebeldes Y eso estuvo bien chingón ¿No? Si hay muertes Es lo suave ¿No? Y digo suave Porque pues Se siente más real Igual que los personajes Eso fue lo que me encantó De Katniss Everdeen Que tiene sus dudas Sus fallas Virtudes Defectos Pero lo que me cagó Fue eso De que estuviera muy atendida Atendiendo siempre a Pita Acaba preocupada por Pita Pita, Pita Y la verga No seas mamón Mientras está el pichi Papacita No sé Pichi vieja Me encabronó Me encabronó La pichi Katniss En ese sentido Por eso dije que El pedo del amor Era como un plus ¿No? Bueno Como Snow Se supone que está enfermo Te lo pintan varias veces Que incluso hasta Tose sangre Algo por el estilo Y uno diría Bueno tuberculosis Nunca lo definieron Sin embargo Lo que me dijo Ana La que leyó los tres libros Fue de que Lo que hizo este pendejo Snow Fue que poco a poco Se envenenaba el güey Es decir Tomaba un veneno Se iba venenando Pero es un detalle Que viene en los libros Y no viene Y bueno Total de que matan al negro Por eso dije que Hacía falta de sangre Pero lo matan De una manera bien chila Le cortan las pinches patas Ah la verga Y nada más Hacía una toma Como de un segundo Donde se mira Que no tiene piernas Por eso dije Que hacía falta más sangre O sea No se huecho sangre ¿Dónde está la gore? Como dirían los españoles No mames Y de hecho tenían Como un instrumento Que no sabía El capitorio Que era como Una especie de aparato Infrarrojo Algo así Donde podía detectar Donde estaban estas trampas Que puso Snow Y total de que puso Un comando clave Y se la dejó a Aberdeen ¿Por qué? Porque Bugs Si confiaba en Katniss Entonces pues Total de que Ya iba a haber Una pequeña revuelta Ahí cuando Están huyendo Y la segunda al mando Una Que es una mujer Muy atractiva De hecho eso Está bien chilo Que las viejas Casi no se maquillan Y se miraron muy bien A la que si le pusieron Un poquillo de maquillaje Fue a la Katniss Pero bueno Este plan secreto Es ir hasta el capitorio Y matar a Snow Acá son las órdenes Que tengo que seguir Y pues de repente Todos se quedan callados Y la bruca Esta La segunda al mando Dice Estas pendeja Que no te voy a creer eso Y bueno Total de que En chinga Su barrio la respalda Es decir ¿Se acuerdan La agüerita sabrosa Esa peloncilla De acá Tipo Cortés Krillax Dijo Si cierto Yo también lo sé Y la otra vez Que salió en el efecto mariposa También dijo Simón Si blablab Ah no estaba mudo Dijo El me obvio De que ok Todos se ponen de acuerdo Sigan avanzando ¿Por qué? Porque Katniss Quiere matar al pendejo De Snow Total de que Les iba a parecer imposible Porque tenían que avanzar Como 75 cuadras Para llegar hasta Al capitorio Que pues se les ocurrió Mejor irse por pedo Underground Pensaban que Era matado a Katniss Porque de hecho Cuando mataron a Vox Pues les cayó Como una especie De lava negra Bien chila Pero bueno El chiste es que Van avanzando Pero los vio Una cámara de seguridad Del subterráneo Y total que Que Snow dijo Ah si es que están en Underground Les voy a mandar Mofos creo Modos No se Esas pinches criaturas Extrañas que ellos diseñaban Recuerdan que la 1 Fueron unos pinches perros Acá como entre Pitbull y Panteras Cuando mataron al Pichicato Bueno pues aquí Les mandan una especie Como de zombies Tipo Nemesis Bitches Y esta bien chila Esa secuencia Porque son ágiles Acá y atacan Y los andan buscando Los cabrones Me recordó un putero A la escena de Aliens Cuando están ya Listos para huir Hacia el avión Que lo está manejando Bicho Y de hecho Si la atacaron bien Vergas Porque hay momentos Muy tensos Acá de que A la verga Que va a pasar Y la madre Acá Digamos de que Esta secuencia De acción Es buenísima Llegan al capitorio Lo bueno Y un pinche modisto Tiger Se llamaba acá Una pinche vieja Con cara de gato Uno de los tributos Le pide quebrada Y si los esconden Pues ahí en el subterráneo Tenía Ahí tenía En su pinche puesto Un pasadizo secreto Y ahí estaban todos Entonces Kanye Se estaba lamentando Muchísimo Se disculpó Por las muertes De todos Y la madre Total de que Pues la misma unidad Le dijo No Todos sabíamos De que era mentira Y que es lo que Querías hacer Y todos te apoyamos Entonces no te sientas Responsable Todas estas muertes Van a tener un significado Si realmente matas Snow A la verga Revolución O sea las muertes Snow A la verga Y uno se pone a pensar En todas las revoluciones Que han pasado Y sobre todo Este 20 de noviembre La revolución de 1910 Murieron tantas personas Para que nada más Estén unos pinches nietos De los cachorros De la revolución Mamándose El pinche horario público Valen verga Pero Snow Se le ocurrió Ya cuando estaba Casi a punto De valer verga Todo De que se iban a venir Los putazos De que todos Los residentes Del capitorio Fueran a la casa Donde vive Snow O sea la casa Del pinche presidente Que iban a recibir comida Medicinas Alimentos Estilos refugiados Entonces van avanzando Todas las razas del capitorio Y se le ocurre a Katniss Infiltrarse entre la gente Para que? Pues para poder matar a Snow La única persona Que acompaña a Katniss Es el Gale El papito de Gale Que todos le iban más a Gale Oh Gale Bueno el chiste Es que van avanzando Entre la raza y la chingada De los momentos más tensos Están los pinches agentes De la paz Guachando que pedo Y total Que ya conforme Se está avanzando El pinche capitorio La casa del capitorio La mera chila Del presidente Anda verga Que estaba a unos cuantos metros Y que pasó? Que también se infiltraron De más rebeldes Hicieron un pinche ataque A lo pendejo A los agentes de paz Realmente unos dirás Que eso fue una estupidez Porque hay un chingo De civiles Al Gale Se lo llevan los agentes de la paz Porque empieza a atacar también Para que Katniss Se vaya más para enfrente Eso fue lo que todos pensamos Total de que cuando Los traigan a los agentes de la paz Gale le grita a Katniss Mátame Mátame Dispare Total de que no hace nada Y se pone a asomarse Entonces de repente Passa un avión Con el logotipo Del capitorio Y suelta las pinches Chingaderas que le daban A los tributos ¿Recuerdan? Los patrocinadores Con algo Y dijeron Bueno pues son medicinas ¡No! Eran bombas Mataron a civiles A la verga Y uno diría Bueno pues ya habían habido Enfrentamientos contra civiles Para reprimirlos Y la chingada Sí Pero aquí había también Niños O sea Mataron niños A la verga Y acá Y pinches No es un hijo de puta Y la verga Total de que explotó Cayó el bombazo Y de repente Acá Katniss Como que se despertó Toda sorda Y en chinga Llegaron los pinches Rebeldes Para médicos Ayudar y la verga Y ahí estaba La prim La hermana de la Katniss Acá atendiendo un wey Y acá La Katniss Ah Prim Eres tú Y voltea la pinche güerilla Y pum Bombazo Y valió verga Mataron a su carnalita Wey No mames Tanto pedo acá De que se ofreció Como tributo La Katniss Para que mataron a su pinche hermana En la guerra No mames Total de que despierta Allá la pinche Y cama Katniss Y le dicen que el primo Estaba muerto Entonces esta se sentía de la mierda Y estaba más Puti envergada Pero le dijeron Que ya habían ganado la revolución Que ya Que ya estuvo Entonces ella Pues que pedo De la verga Acá se para Va caminando Y de repente Guacho así como una especie De un invernadero Entonces quería entrar Y los rebeldes dijeron No, no tienes autorización Para entrar Y de hecho También te ponen Ya como están Todos los pinches Distritos unidos La líder de un distrito Una pinche negra Casi simpática Dijo Déjale entrar bajo Mi autorización Ande verga Se mete y Oh sorpresa Quiero estar entre las pinches Plantas El puto de Snow Y empieza a tracer Otra vez sangre Ah Katniss A la madre Sabió que ya le cargó La verga Pero Snow dijo Una cosa bien chila Dijo Tú y yo sabemos que No hay mentiras Entre nosotros ¿Verdad? Dijo Es que mataste civiles Acá ¿Tú me crees que soy capaz De hacer algo así? Dijo Mi problema fue de que Tardé el tiempo Para entender el plan De Koyle A la verga Y ese pedo fue porque No soy tan despiadado Para matar niños Y la madre Y ahí dice que Koyle siempre estuvo Planeando eso Y que es bien sanguinaria Dijo ¿Por qué crees que me quieres Derrocar? Porque ella quiere Tener el poder Y la carne se quedó Acá como que Acá a la verga Y ahí es cuando Muchos se quedaron Oh what the fuck Koyle es una hija De puta Acá la pinche Líder de la rebelión Y de hecho ya me han dicho Que ella va a ser la presidente ¿No? Uno se da cuenta Que fue un ataque De bandera Falsa Pues los mismos Realmente causaron Eso Para tener la simpatía Del capitorio ¿No? De que Snow es un hijo de puta Y mató a nuestros hijos Y bueno Total de que Karni se enverga más Y de repente ¿Qué se le ocurre hacer? A Koyle Reúne a los tributos Que están vivos Bueno que ya ganamos la guerra Lo que queda hacer ahorita Es ejecutar a Snow Y así como que A la verga ejecutarlo Si a la madre Dijo Pero ese no es ningún problema Lo vamos a ejecutar mañana En frente de todos los pichis Este Ciudadanos y la verga Y pues hay que elegir Como hay que matarlo ¿No? Dijo Pero algo que también ¿Quién se le ocurrió A esta cabrona Koyle? Fue de que los hijos Los hijos De los Del capitorio De Snow Y la verga Iban a hacer unos Juegos del hambre Simbólicos Se quedan todos sacados De onda Por la pinche reunión Que llevaron ahí En la pinche mesa Entonces ¿Qué pedo acá? Entonces el negro de lentes El pinche negro nerd Que sabemos que los negros No son tan listos La verdad Pero ya sabemos De que Hollywood Quiere tumbarse Ese estereotipo ¿No? Poniendo un negro nerd Con los lentes Ahí tienen el pendejo De los dinoplativos El duro de matar También con los pinche lentes Acá Pero bueno El chiste es que Ese güey dijo Algo muy cierto ¿No? Dijo No Dijo Se supone que hicimos Esta revolución Para que nunca volviera A pasar ese tipo De pendejadas ¿No? A la verga Y la pinche pelona dijo Sí, sí Yo la apoyo Snow tiene una pinche nieta Quiero verla muerta ¿No? Total de que empiezan A votar de manera simbólica ¿No? Bueno Total de que La canis dijo Voto que sí Pero nada más Con una condición Yo quiero matar a Snow Y la co No podía esperar Menos de ti ¡Ah la verga! La maquillan bien chilo Acá Y la verga Con su pinche pechera Vienen pecherado Remangado Con su pinche arco Entonces se va acercando Mientras Una gran ceremonia En el capitorio Donde entran Los pinches tributos Pero pues Todo el pinche pueblo ¿No? Entonces llega acá La verga ¡Ah! Y la co Y se avienta Un pinche speech Bien vergas Diciendo de que Tú Sin sajo Que tu Pinche flecha Sea guiada Por el corazón ¿No? Y el Snow Lo tenían así atado La verga Listo para ejecutarlo Y sube el pinche arco Y mata la pinche coil De un flechazo Y ahí yo exclamé Tuve que exclamarlo ¡Ande verga! Y pues ¡A la verga! Entonces cuando le dispara El flechazo Y mata la coil A la pinche Esta New fascista Estilo Fidel Castro Sabemos que Batista Era culero Pero pues Fidel Castro Creo que fue peor La Katniss Que sería nuestro Che Guevara En chingar La agarran Los rebeldes Y se la llevan arrestada ¿No? Pero cuando se la van llevando ¿Qué pasa? Toda la pinche turba Y la cunda Avanza para linchar a Snow Y a la verga ¡Qué buena muerte! Muchos dirían Así quisiéramos matar a Enrique Payanieta Pero bueno Y ya total De que ya tienen cerrada a Katniss Ahí anda valiendo verga Y quien fuera su entrenador El personaje de Woody Harrison Se le acerca Y dijo Aquí te traigo Una pinche carta Una pinche carta del capote Le dice No podía esperar menos de ti Katniss Nunca me decepcionaste Y la madre Blablabla Porque ya sabía Más o menos Lo que iba a pasar ¿No? Y en total De que El plan era De que iba Ya se iba a ir Katniss A su casa Que ganó Pues por haber ganado Los Juegos del Hambre Y la madre Pero también Ay llega después Pita Ay se queda con Pita La pendeja Y ese es el pichi final Meloso de mierda Que no me agradó Que Se supone que Dormían en camas separadas La Katniss se va A la cama de Pita Y Pita ¿Me amas? ¿Real o falso? Y la Le dice No real Ay valiste verga Te quedaste como Más pendejito No seas mamón Verga Y bueno Eso fue lo que a mi me emputó Sobre todo porque Hay un corte Donde Katniss Ya es mamá Dos morrillos Tiene el bebé acá Yo también tengo pesadillas Y la verga Y hoy pan Ya somos felices ¿Por qué se quedó con Pita Y no con Gale? Porque Gale sabía Que iban a hacer Ese pinche ataque Contra los civiles Y se lo confesó Casi llorando Katniss Y Katniss Pues bien envergada No vales verga Pendejo Y se quedó con Pita Están comiendo Ya el El Woody Harrison La Katniss El verdeen El Pita Y están viendo Que toma El poder La negra Esta de uno De los distritos Y acá Pues a huevo Tenía que ser Obama Tipo Obama El cambio Y la madre Si la película Te deja satisfecho Esta entretenida Pero lo mismo dije El pedo Del amor A mi se me hace Que fue el plus Está muy meloso Ese pinche final Está muy meloso A la verga Bueno amigos Eso fue todo Muchísimas gracias Yo soy el Maldad Si te gustó este video Dale like Dale me gusta Compártelo con tus contactos Puedes seguirme en twitter Que es twitter.com Diagonal A Bajo Maldad Puedes leerme en mi blog Escrito Que es Maldad 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 Gracias por ver el video.